Hoy estoy junto a ti, dispuesto a entregarte Sin medida mi vida y mi amor Juntos empezaremos un hogar muy feliz Que siempre esté vivo en el corazón Formemos un hogar Formemos un hogar Nada podrá separarnos Paz y gozo habrá en nuestra unión Formemos un hogar Inspirados en el canto El amor de Dios Allí estará Guía nuestras vidas Protégenos del mal Con oración formemos nuestro hogar Te damos las gracias, oh Padre Por bendecir nuestra unión Manténnos siempre unidos Por la eternidad Formemos un hogar Formemos un hogar Nada podrá separarnos Paz y gozo habrá en nuestra unión Paz y gozo habrá en nuestra unión Formemos un hogar Formemos un hogar Inspirados en el canto El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Allí estará Formemos un hogar Formemos un hogar Formemos un hogar Nada podrá separarnos Paz y gozo habrá en nuestra unión Paz y gozo habrá en nuestra unión Paz y gozo habrá en nuestra unión Formemos un hogar Formemos un hogar Formemos un hogar Inspirados en el canto Formemos un hogar El amor de Dios Allí estará Amén 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 Amén